Hola, buenos días desde el centro de Santa Cruz en Nogales, Arizona. ¡Suscríbete al canal! 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 de arizona yo recuerdo en mis tiempos no teníamos mucha ayuda o mucha mucha guía en cuanto que esto si quieres ser ingeniero que son las clases que vas a estudiar durante los años ha sido un proceso que todos hemos querido mejorar queremos que nuestros familiares nuestras amistades tengan su educación y eso es un esfuerzo de veras estatal nacional de que queremos que todos progresen ahora precisamente los coaches aquí en el centro y todos aquí en el santa cruz en esa es nuestra meta ayudarles a decir yo quiero ser esto que requieres que son los pasos para que tú llegues y logres y seas exitoso en eso de nuevo muchas gracias por estarnos acompañando como les comenté atrás está el secret hub que abrirá próximamente sus puertas estoy aquí con el superintendente de las escuelas alfredo y velásquez es un honor trabajar y ser parte de su equipo algunas palabras señor velásquez para nuestra comunidad es me da mucho gusto que se va a abrir este hub y estoy esperando que vengan las semanas comenzar a servir al público y ayudar a los estudiantes del condado muchísimas gracias bueno cerramos este este comentario con con la invitación que estas puertas van a estar abiertas para todos ustedes siéntanse en confianza nos pueden llamar ahorita la oficina está en el 20 21 north congress drive que es la corte lo que le decimos la corte vieja verdad que no está tan vieja está muy muy bien todavía pero ahí estamos a sus órdenes la directora maya donnelly está terry sprig todas estamos para servirles nuestra meta es que logremos que nuestros que nuestros jóvenes que nuestra comunidad avance en una educación que nos nos reponga de esta economía así que quedan invitados y estamos en contacto hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.